Sintiendo estoy a un Cristo de poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer, pero levántate, pueblo, que ahí viene tu Rey. Viene en una nube con gloria y poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la Nueva Jerusalén. ¡Hurra por Cristo! ¡Hurra por Cristo! ¡Hurra por la Iglesia! ¡Hurra por Cristo! Una, dos, tres veces cantemos alabanzas a Cristo, Jesús. Hermanos muy amados, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de este lunes de la Semana Cuarta del Tiempo Ordinario. Vamos a... cierren por favor esta ventana. Ustedes disculpen. Hay unos carros que están ahí haciendo la alarma. Muchas gracias. Las personas que me están acompañando aquí en la Eucaristía, se sientan por favor un momentico para que escuchen las intenciones cómodamente sentados. Oramos como hacemos todos los días y hasta que las vacunas estén ya al servicio efectivo de toda la humanidad. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, por la protección y bendición de la familia Costa, Don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia y las intenciones de Julián y Carolina. Sanación y protección y liberación de la familia Ordoñez Mesa, de la familia Movilla, especialmente de Camila, y de la familia Riscala Rosano. A la Virgen de la Encarnación, familia López Peña y Katia López. La familia Brochet se encomienda en este primer día del mes de febrero. Don Luis Eduardo Brochet, Suri Fernández, Ana Milena, Luis Eduardo Brochet Fernández, Raúl Enrique Brochet, Luis Felipe Alarcón Brochet y Luis Enrique Alarcón Palacio. Oramos por Iván Leonardo Cerda García, su bendición y liberación. Laura Camila Castillo García, sanación y bendición. Por la familia Vanengas Reyes. A la mano poderosa del Altísimo Dios, por la protección y recuperación de María Angélica de la Torre, su esposo Jorge Quintero y su bebé Juan Diego. Por la salud del bebé Jerónimo. Por don Freddy Vergara, Rosmeridaez, Yanira Arcila, Isabel María, Cristian, Deisi Ojeda, Judit, Andrés, Alberto Enrique Faru Pareda, Hernando Acuña, Diana Fallace Cortés y Patricia La Prota. Hermanos difuntos, hoy está cumpliendo sus cinco meses de fallecida, doña Silvia Bishop de Camacho. También un mes de fallecida de Eliseña del Socorro Martínez Atencia, que se ofrece la señora Marisa Cabarca de Ripol, su amiga de toda la vida. Por doña Denis Mercedes, Arcila Arisa. Aquí tenemos un grupo de personas que está acompañando la Eucaristía del mes de doña Denis Mercedes. Rosa Jiménez, Hernán Lozada, Calisto Avena Casas, Hulda María Martínez de Paz, Rosalba Moreno de Ferreira, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Héctor Manuel Medina Santander, Henry Canelo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Jorge Zagarra, Leonor Jacir, Genio Cioracosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios, Padre. El amor de Cristo, Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Al Señor, que es con pasión y ternura, pidamos de la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, piedad, he pecado contra ti, he pecado contra ti, Cristo, ten piedad. Con tu sangre, Señor, con tu sangre, lávame, 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 lávame. Porque soy un pecador, lávame, 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 porque soy un pecador. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón, y amar a toda la humanidad con el afecto espiritual conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor que nos regala en su palabra. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo, vestidos con pieles de oveja y de cabra. Faltos de todo, oprimidos, maltratados, el mundo no era digno de ellos. Faltos de todo, oprimidos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas en la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia, los escondes, de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos le cantaré. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía, entre sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas ya podían sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas, destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por favor, te lo pido, no me atormentes. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre? Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Eso permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó a cantilado abajo, al lago, y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron noticia en el pueblo y los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y se quedaron asombrados. Los que lo habían visto les contaron lo que le había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban entonces a Jesús que se marchara de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa con los tuyos y anunciarles la misericordia que Dios ha hecho contigo. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decapolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Bueno, antes de comenzar a hacer la hominía, les quiero aclarar que la iglesia está así toda hoy, lista para la festividad de mañana, que es la presentación del Señor. Purificación de María Santísima. Lo tenemos como un misterio del Santo Rosario hace siglos. Y de manera especial, dos comunidades celebran esa fiesta con un nombre muy bonito, la Virgen de María de la Candelaria, los mangueleños, y la Virgen de los Remedios, los guajiros, la gente de la guajira. Entonces, mañana ya haremos un poquito de alusión a ese tema. Hoy solamente quisiera que nos cuestionáramos nosotros si nos parecemos a los gerasenos, es decir, a la gente de Gerasa. Miren, ellos han debido estar agradecidísimos con Jesús porque Jesús sanó, exorcizó, liberó a uno de ellos, un muchacho que dice en la Escritura, vivía entre los cementerios, entre las tumbas, hiriéndose con piedras. Me imagino la tristeza, la angustia de la mamá de ese joven o de la familia de él viendo ese tipo, haciendo ese tipo de cosas porque estaba endemoniado. Y Jesús los sanó. Ya miramos, hay que repetirlo, ustedes escucharon atentamente el Evangelio. Pero qué cosa tan triste que cuando contaron lo que había pasado, no solamente contaron que Jesús había sanado al tipo, sino que los cerdos habían salido corriendo y se habían tirado al lago y se habían ahogado. Y me imagino los gerasenos haciendo cuentas. Además, si este señor nazareno se queda aquí con nosotros, nos va a acabar la economía. Porque si por cada endemoniado que es sana son dos mil chonchos que se ahogan, entonces la cosa está grave. Y le pidieron que se marchara de su país. No le dijeron muchas gracias porque sanaste al endemoniado. El precio como que era muy alto. Y creo, por lo menos a mí, eso es lo que más me llama la atención de este texto, de que Jesús haya ido a una región al otro lado del lago donde la gente no es muy hebrea, no es muy judía de religión. De hecho, si están cuidando cerdos, si están criando porcinos, es porque no son hebreos. El hebreo bíblico cree y piensa que el cerdo es un animal inmundo. No lo pueden ni tocar, ni ver, ni nada. Y estos tipos tenían los cerdos. Y Jesús va allá, llevando la universalidad de la salvación. Jesús no solamente viene para su pueblo de Israel, sino que viene para todas las personas. Sin embargo, al parecer, como el joven rico aquel que no fue capaz de vender las cosas, aunque Jesús le había prometido tener un tesoro en el cielo, no fue capaz de hacer, por ejemplo, como hizo Mateo, que dejó el mostrador de los impuestos y siguió a Jesús, como hicieron los apóstoles que dejaron la barca y las redes y siguieron a Jesús, esta gente no era capaz de dejar sus cerdos y seguir a Jesús. Mejor te vas. Pregunto, en nuestra vida, ¿será posible que de pronto nosotros tengamos una preferencia por nuestros cerdos, preferencia por aquellas cosas que en un momento dado tendríamos que dejar, tendríamos que renunciar para poder seguir de verdad a Jesús? Y pensamos que no, no, no conviene. Así no paga. Hasta allá tampoco. Y sí, hay muchas personas que piensan que seguir a Cristo, que ser un buen cristiano, que ser un buen católico, que ser un buen creyente, es simplemente no hacer el mal. No. No es solamente no hacer el mal. Hay que hacer el bien. Y hay que hacer el bien y hay que purificar el cuerpo, el alma y la vida. Y hay que quitarnos cadenas y dejar cepos y grilletes que tenemos que nos atan y que nos impiden esa libertad en la cual Jesús nos necesita para poderlo seguir. Así, mis queridos hermanos, que examinémonos cada uno de nosotros. de pronto el Señor quiere hacernos el gran favor de convertirnos, el gran favor de liberarnos. Pues bendito es a Dios que ninguno tenga un espíritu inmundo como el de este hombre de Gerasa. Pero si hay ataduras, si hay cadenas, si hay cosas que nos mantienen a nosotros atados, que nos mantienen a nosotros como aprisionados. Y eso hay que quitarlo de nuestra vida. Eso hay que liberarnos. Eso hay que decirle al Señor Jesús, mira, que nos tienes libres para ti. Libres de ataduras, libres de cadenas, libres de amarres. Sin embargo, de pronto, cuando el Señor nos está librando de eso, usted va a decir, no, espérate, pero de esto sí no me lo quite. O esta cadena sí déjamela. Este amarre sí, más bien, yo me quedo con él. Yo puedo con esto. Y usted no es capaz entonces de decirle a Jesús que se quede en su vida, sino que se va a parecer a estos geracenos diciéndole, vete de nuestro país, vete de nuestra casa, vete de nuestro lado. Por último, es interesante darse uno cuenta cómo el Señor Jesús a este Señor de Gerasa no lo recibe en su grupo de apóstoles. Él le dijo que lo quería seguir, que lo quería seguir en su compañía, que lo admitía en su compañía. Jesús le dice que no, pero no lo deja sin misión. Ve y anúnciale a tus hermanos la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Entonces, no todos estamos para lo mismo, pero Jesús aquí, este Señor, le dio la misión de anunciar la bondad, la gran misericordia que Dios había tenido con él y el hombre no solamente en su pueblo, sino por toda la decápolis, es decir, las diez ciudades que rodean el mar de Galilea, este Señor empezó a testimoniar lo que Jesús había hecho con él y todos se admiraban. Es decir, que no se convirtió en un apóstol, pero sí en un discípulo. No se convirtió en uno de los doce que andaba con Jesús, pero sí en un predicador. Entonces, nuestra vida, no todos estamos para hacer todo. No todos estamos para el mismo oficio. Dice San Pablo que hay una comunión entre los diferentes ministerios o servicios para poder sacar adelante la comunidad cristiana, para poder evangelizar. Pidamos al Señor que cada uno de ustedes, tanto los que están allá viendo la Eucaristía por los medios digitales, como los que están aquí presentes, antes que el Señor los llame a su santo reino, que no sabemos cuándo será, les haga descubrir cuál es esa misión que les ha dado y la puedan cumplir. Porque lo más bonito que uno puede tener ante los ojos de Dios es decir a Dios, Señor, lo que nos pediste, quisiéramos, le decimos, no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer y entonces Dios nos diga, como esperamos le diga a nuestros fieles difuntos y a nosotros un día, muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, si te dará lo mucho, pasa al banquete de tu Señor. No hiciste esto que tú querías, sino hiciste esto que yo te dije, muy bien, siervo bueno, obediente, y pasa al banquete de tu Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sea para siempre bendito y alabado. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Jesús, el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, arte. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por tu Hijo Cristo, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu benevolencia, incluso, cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, ilumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, los ángeles y santos, cantamos el himno de tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Que en la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Que en la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Osana en el cielo, osana en la tierra, y que sea bendito, quien viene en su nombre. Osana en el cielo, osana en la tierra, y que sea bendito, quien viene en su nombre. Santo eres de verdad, Señor, y es tu la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre que tomó el llamado Hijo Jesucristo. Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición, y le pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es él, que le dice mi sangre. Sangre la alianza, novia eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el caliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congreguen la unidad, a cuanto vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, de tu Iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su Hijo Pablo, Monseñor Víctor, y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. Llévalos a la perfección de la caridad. En esta Eucaristía, recuerda a tus hijos difuntos, Doña Denise, Mercedes, Arcila, Arisa, Silvia, Bishop de Camacho, Elisenia del Socorro, Martínez, Atencia, Rosa Jiménez, Hernán Rosada, Caristo Avena Casas, Hulda María Martínez de Paz, Rosa Alba Moreno de Ferreira, Don Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Héctor Manuel, Medina Santander, Enrique Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval, Hernán Navia, Jorge Zagarra, Leonor Jacir, Gene Ocio, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, Hijo, Con ello, Señor, a todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo. Ten misericordia a la salud del bebé Jerónimo, de Freddy Vergari, de Rosemary Dice, de la salud de Yanet Arcila, de Isaac Abraham María, de Cristian y de Daisy Ojeda, de Judit Andrés y de Carlos, de misericordia de Alberto Enrique Farau Parela, de Hernando Acuña, de Diana Fallace y de Patricia La Rota. Ten misericordia, Señor, de la familia Quintero de la Torre, de María Angélica, su esposo Jorge y el bebé Juan Diego. Ten misericordia de los Vanegas Reyes, de la familia de Laura Camila Castillo García, de Iván Leonardo Cerda, ten misericordia de la familia López Peña y de Katia. Mira, Señor, los planes y proyectos de la familia Brochet, Luis Eduardo, Suri Fernández, Ana Milena, Luis Eduardo Brochet Fernández, Raúl Enrique Brochet, Luis Felipe Arracón Brochet y Luis Enrique Arracón Palacio. Ten misericordia, Señor, de la familia Costa, especialmente de Julián y Carolina, de la familia Ordóñez Mesa, de la familia Movilla y Camila, de la familia Riscar Lozano. Bendice a cada miembro de esta comunidad, Señor, que se encomienda a tu divina misericordia en este mes de febrero que hoy iniciamos. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a compartir con un gesto la paz. La paz. Ordero de Dios Que quitas todos los pecados Ten piedad de mí Ten piedad de mí, Señor Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad de mí, Señor Y danos la paz En la Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que quieras el discípulo mío que me siga, que tome su cruz y vaya detrás de mí, dice el Señor. Amén. Señor Jesús Vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder puedes sanarme Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Señor, líbrame del mal Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Hoy, Señor Jesús Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes sanarme Sáname, Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Hoy, Señor Jesús Hoy quiero vivir Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Concedeles Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Concedeles Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros hermanos Difuntos Dennis Mercedes Arcila Arisa Silvia Bishop De Camacho Felicenia Del Socorro Martínez Atencia Rosa Jiménez Hernán Rosada Calisto Avena Casas Hulda María Martínez Rosalba Moreno De Ferreira Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina Héctor Manuel Medina Enrique Canedo José Antonio Ename Elodia Sandoval Hernán Navia Jorge Zagarra Leonor Jacir Genia Ocio Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Costa Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia En hora de Dios Descanse en paz Amén Oremos Alimentados con los dones de nuestra salvación Te pedimos Señor que este auxilio Redentor Nos haga crecer siempre en la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El día de mañana 2 de febrero Día de la presentación del Señor Tendremos Aquí en la parroquia La misa Normalmente la misa presencial 7 de la mañana A las 9 Estaremos celebrando una misa solemne En honor de la Virgen Nuestra Señora de la Candelaria Hecha por la comunidad Mangueleña Aquí de Barranquilla Se va a transmitir también Por la vía Facebook de la parroquia Y llevarán personas acá Que querrán venir de manera presencial Luego a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde La misa Vamos a hacer el énfasis En nuestra Señora de los Remedios La que La mandó a hacer también Un grupo de la Colonia De la Guajira Y más que Colonia Guajira Son personas Que son Devotos a la Virgen de los Remedios Entonces Tendremos esa Advocación E intención especial En la misa De 6 Transmitida Igualmente Las 3 misas Son del Misterio De la Presentación Del Señor Que es Lo que se cebra El día de mañana La purificación De la Santísima Virgen María El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre sus familias Y hogares Y permanezca Para siempre Amén Con el auxilio De María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Pueden todos Ir en paz Demos gracias A Dios Tengan todos Una noche muy feliz Muy llena de Dios Gracias Padre Linda que está La Virgen María Arrulla en sus brazos Al niño Jesús Al niño Jesús Quisiera En tu sonrisa En tu sonrisa Tanta comprensión Tu voz es consuelo Oh Madre de Dios Tanta comprensión Tanta comprensión Gracias por ver el día